¡Hola amigos! ¡Todos preparados! ¡Algo al fin, señores! ¡Todos a bajar unos kilitos! ¡Kilitos! ¡Kilitos! ¡Vengan todos los amigos al mar! Este verano es para aprovechar Todos juntos podemos bajar unos kilitos ¡Kilitos! 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 ¡Kilitas y señores al mar! ¡Los esperamos a poder iniciar! ¡La gimnasia que te sacará un lindo físico! ¿Tú qué dices que no puede bajar? ¿Otros piensan que es mejor esperar? ¿Que mañana basta iniciar la buena dieta? ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a bailar! ¡Aguachín se que te hará gozar! ¡Este ritmo es sensacional! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a bailar! ¡Aguachín se que te divertirá! ¡Ahora tú lo debes practicar! ¡Ya hará cambiar! ¡Ven! 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 ¡ ¡Qué sensacional!